Póngase de pie iglesia y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Únase con nosotros Glorioso Te cantamos glorioso Lo gritamos, Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Nadie como tú No lo hay Nadie como tú Tú lo harás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré, gritaré, gritaré porque bueno es Dios Cantaré, cantaré por ser Señor Declararé a nadie como tú Glorioso Te cantamos glorioso Lo gritamos, Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Nadie como tú No lo hay No lo hay No lo hay No lo hay No hay nadie como nuestro Dios Tú reinarás Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Gritaré, gritaré, gritaré porque bueno es Dios Cantaré, cantaré Eres el Señor Eres el Señor Declararé a nadie como tú Glorioso Te cantamos glorioso Lo gritamos, Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Glorioso Declárdelo Nadie como tú Tu nombre exaltaré koví Celebre su voz Y cante fuerte esta noche Tu luz Tu luz Tu luz brillará a todos, verán no hay nadie como tú Fuerte Tu luz brillará a todos, verán no hay nadie como tú Tu luz brillará a todos, verán no hay nadie como tú Glorioso, te cantamos glorioso Dígalo fuerte, no gritamos, Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso, nadie como tú No hay nadie como tú Glorioso, te cantamos glorioso A la bebé con toda su fuerza en la luz Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú